¡Buenos días! ¡Buenos días! Estamos aquí, vamos a hacer un brindis para pasar el 2013. Desearos las felices fiestas a toda la gente que trabajamos en el Villarreal, los consejeros, a todos los empleados, a los medios de comunicación y desearos un buen feliz 2013, que pasemos unas buenas navidades. Este año 2013 ha sido un muy buen año para el Villarreal, donde hemos recuperado nuestra categoría. Terminamos de empezar la nueva época en el 2013 en segunda división y lo terminamos el día 8 de mayo, estando ascendiendo a primera división y recuperar la categoría que hemos estado años, de 12 años seguidos en la primera división y para nosotros una gran satisfacción, para nosotros tener una gran satisfacción, para mí personalmente, haber trabajado, haber arriesgado y haber puesto todo el servicio. Desearos que trabajemos con más fuerza para poner en valor todo lo que estamos diciendo, disfrutar de los momentos buenos que estamos teniendo y vamos a pasar unas buenas fiestas y buenas navidades y que el 2014 nos den muchas satisfacciones, que la importante y la más fundamental es que nos den mucha salud, porque el trabajo lo vamos a poner nosotros, para que el año que viene continuemos estando en primera división. Por Villarreal, por vosotros y por nuestras familias. ¡Viva Villarreal! ¡Viva Villarreal!